Soy GAM, soy un entrenador personal de los Estados Unidos. Mi enfoque es en la nutrición y en el fitness. Mi meta es ayudarte a ser más saludable físicamente y de nutrición. ¿Cómo tú te llamas? Emily. ¿Y de dónde tú eres? Yo estoy en un lugar, en un lugar. Desde los siete años estoy en casa. ¿Estás en casa? Sí, la estructura del movimiento no es tan fácil como el público lo recibe. ¿Y de comida saludable? ¿Qué comida es saludable para ti y para tu familia? Ellos vienen de la tierra, prácticamente, que son saludables que nosotros necesitamos para convertirlo en mucosa cuando no se necesita. Porque es lo más rápido que nosotros necesitamos. Exacto, y nuestro cuerpo adaptó a recibir nutrientes de esa forma, no de una pasilla, sino de una fruta, de comer ensalada, de vegetales, de una proteína saludable. Sí, pero en los últimos momentos, en los últimos momentos, como esos fondos grandes, es gigante. Ah, sí, yo tengo una de esas ahí. Yo hago la cirugía chica en el mismo paso. Y, por lo menos, como el cuerpo me dice, soy un padre de la vida de las astras, que no me muere. Entonces, voy a decir algo especial para tu, que haces movimientos, o sea, para moverte. Un músculo es apretado, o un músculo es débil, eso te puede afectar la permanencia. Ok, entonces eso. Pues yo trato de estimar si me entiendes. ¿Ese músculo de aquí? Sí, todo lo que tiene. Ok, quiere aprender algo nuevo. Sí. Abre los pies. Abre los bachos que mueven. Los dos. Sí. Entonces, te voy a empujar ligeramente aquí, abre el pecho. Ah, ok. Ah, no te ayudas. Ah, oye, tú no, no se te ayuda nada. Entonces, eso también es ir a el mismo músculo. Sí. Pero eso parece demasiado fácil para ti. Wow, tú tienes una flexibilidad increíble. Y como tú, desde, wow. Desde los siete años. Desde los siete años, wow. Ah, ok. Ah, ok. Entonces, eso es lo que se llama el dolor sin flexión del tobillo. Y tú tienes muy bien. Como esto está pasando tus dedos, y esto aquí es el flexionador de la cadera. Ahí, que tú tienes también muy flexible. Si tú quieres, tú puedes darle a su última parte. Si quieres, sí. Entonces, también el glúteo. Eso está flexionando el glúteo. Flexionando. Lo empujando para la frente. ¿Se llama? Sí. 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 La rodilla. ¿En cualquier rodilla? En rodilla. Bueno, en las dos. Porque las dos rodillas están brady. Ella dice que tiene un pequeño problema en las rodillas, entonces vamos a trabajar el balance, la proporción del cuerpo y vamos a ver si podemos verificar cómo ayudan las rodillas. Es un problema muy común con la gente, hay esta pelota de pie que es el ball aquí, hay este de los pequeños y este de los grandes, si los dos, si el talón, si los tres están tocando, tú vas a ver un puente aquí, así, y eso quiere decir que está bien agarrando el piso. Eso también puede afectar las rodillas, entonces podemos hablar de ejercicio, pero primero lo que haces, levanta aquí, eso va a crear un puente y va al otro, ve si tú lo mantienes, ve, ve que se está aumentando un poco, ahí, tú. Vamos con un pie así, la mano así, y dale aquí. Ok, perfecto. Y eso está bien, si se siente temblando, eso es normal. Lo que estamos recusando son estos músculos de encima del tobillo. Entonces te voy a dar algo para aumentar la descurda ahorita. Ok, bien. Arriba, y lo que voy a hacer es tirar mi cabeza para acá y tirar mi cabeza para allá. Es una mente muy competitiva, logra lo que yo no he imaginado que iba a lograr. Y ahora sé atrás lo somos. Dale. Y un momento tú te mantienes así. Ok. Ok, subes y vas al otro. Ok, subes y vas al otro. Ok. Entonces, una cosa, como tú tienes tus pies blancos, te voy a enseñar de una manera extrema lo que pasa cuando ese puente no existe. Si el puente existe, mira lo que pasa. Si el puente cae, mira lo que pasa. Entonces, cuando tú haces tus sentadillas, haga la misma cosa. Abre ahí, ve si tú puedes esforzar el puente y dale el mismo sentadillo. Dime si te sientes músculos diferentes ahora. Sí, me siento muy diferente. Muy diferente. ¿Qué te sientes ahora? Eh, más liberado. Más liberado. Sí, más abierto, más abierto. Más abierto, está bien. Tocamos con la nueva forma. Se ve perfecto. Abre. Y levantando eso, solo lo hacemos por ahora. Tú no tienes que hacer eso siempre. Es para entrenar el músculo diferente. Lo que todo el mundo vaya haciendo de la vida y así. Pero para tu problema, ahora mismo, eso es para activar el músculo del puente. ¿Cómo se te sintió eso? ¿Se te sintió eso? Bueno. Dime la verdad, la verdad. Me sentí mucho más cómoda. ¿Mucho más cómoda? Muy bien, me sintió excelente, gratificante. Gracias. Sí. ¿Y cuál fue la mayor diferencia que te sentiste ahora en la sentadilla? Bueno, la mayor diferencia fue la comodidad. Y nada, no me asigné nada de lo mejor al centro de la manera que es la situación. Ok, ¿y qué tú le dices si alguien se siente dolor en la sentadilla? ¿Qué consejos tú le da a otra mujer? Bueno, si tiene en pie en mano, igual que yo, trate de sentir los tres puntos, el talón y la parte del dedo monique y el dedo corto en adelante. Trate de sentir esos tres puntos y levantar un poco los dedos acentro para que se haga un puente. Eso fue fantástico tenerla aquí, tener una persona que está dedicada a fines, que le gusta moverse, que viviendo una familia súper saludable también. Es un placer poder ayudarte. Muchas gracias por venir. No, es un placer. No, es un placer. No, es un placer. Ok, y quiero que tú le digas a la gente de cómo seguirnos y cómo que pueden ver más de nuestros videos. Gracias, da like y suscríbete al canal.